Tengo una visión que a lo mejor puede sonar un poco arcaica del tema de las redes sociales. Pueden ser una fuente de información en un momento determinado, pero no suplen a algo que es una noticia, una información contada por un periodista y bien contextualizada y bien armada. En eso se está trabajando también, en ir sobre todo con los nuevos dispositivos, en ir a modelos donde la información se compacte más. Pero tengo mis prevenciones respecto a las redes sociales como la panacea. No creo que lo sean. Creo que la información se consigue viendo a gente, quedando con gente, leyendo informes. 140 caracteres pueden aportarte algo, pero en todo caso sería un embrión. Ahí no está, en mi opinión, la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!